Conmigo sufriste llorando, hermano, me cansaste de hacerme feliz. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo, mi amor aprendí. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo, mi amor aprendí. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo, mi amor aprendí. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo, mi amor aprendí. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo, mi amor aprendí. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo. Llegaste a tus libres pasos por mi en tu regazo, mi amor aprendí.